...forma de ser, a mí me volvió loco, tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, no despierdas en la noche de la heredio vida, yo me volvió loco, tu forma de ser, a mí me volvió loco, tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad, son cosas en el lujo de la mediocridad. ... 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